Adela Micha habla de la salida de Marifer Centeno de su programa y dice claramente que ella no la corrió asegurando ella ni siquiera me llamó. El novelista y el principio del resto de tu diversión comienza aquí. No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y compartir nuestro vídeo. De acuerdo con la postura de la periodista de la Micha, ella explica que lo que pasó con Marifer Centeno luego de que anunciara que dejaría de ir al programa en donde se enfrentó con Nurka Marcos. La noticia de que Marifer Centeno dejaría de aparecer en el programa de Adela Micha sigue dando de qué hablar y es que para muchas personas todo se debe al encontronazo que tuvo con un carmancos en pena transmisión en vivo. Marifer anunció a través de su twitter que se retiraba del programa y que ya no asistiría no dando más explicaciones del asunto. Es por eso que el público señaló a Adela Micha y aseguró que estaba le había despedido por ese encontronazo. Sin embargo, Adela decidió hablar sobre el asunto y explicó que Marifer Centeno no se comunicó con ella para nada sobre su renuncia. Adela comentó lo siguiente. Primero uno, Marifer Centeno es una mujer a quien yo respeto mucho y le tengo aprecio. La conozco desde hace muchos años, de pronto ha colaborado en la saga desde hace mucho tiempo. Ella, a mí, y lo tengo y lo puedo documentar, ella siempre me mandaba algunas cosas y me decía que si me interesaba, que si me hacía algo, yo le decía, claro, claro, y lo subimos a la plataforma. Cuando yo empecé con esta idea de invitar a algunos conductores a la saga live cada jueves, pues a que ellos hicieran de ese espacio su propio espacio, invitamos a Marifer Centeno, así fue, tal cual, a que viniera ella a conducirlo, ese espacio, como grafóloga, ella trabajó como perito en la Procuraduría, antes Procuraduría, la Fiscalía, etcétera. Es una mujer a la que yo le reconozco su trabajo y experiencia. Ella decidió invitar a sus compañeros y a Ernesto, a Sebastián, y entonces hicieron un primer programa. A Gil también, a Gil Barrera, efectivamente, hicieron un primer programa. Ese primer programa, pues lo disfrutaron, le salió muy bien y luego hubo otros invitados a este espacio como conductor. Marifer me llamó, me buscó y me propuso hacer un programa, ella junto con Gil, junto con Sebastián, junto con Ernesto. Y como había tenido, pues, una buena experiencia, ella estando en la saga como conductora invitada, me dijo que se había sentido muy contenta, me agradeció enormemente, tengo el chat. Aquí lo tengo. Y me dijo que si había posibilidad de, pues, hacer ese espacio, le dije, órale, va, ¿no? La saga es un canal que fue creado para que todos tuviéramos cabida, para alguien que tuviera una idea, que tuviera experiencia, pues, quisiera participar y que tuviera cabida y, por supuesto, pues, que le di el espacio. Y así fue, así fue. Cada programa me agradecía, me decía que me quería muchísimo, etcétera, etcétera. Programa de la discordia, tal armado, tal escándalo con Iurka. Yo tenía conocimiento que la que venía al programa como invitada era Toñita, era la invitada ese día a ese espacio. Yo no me enteré que venía a mi Iurka, yo me enteré cuando vi el programa. Y pasó, pues, lo que pasó. Cuando acabó el programa, yo le llamé a Ernesto, hablé con Sebastián y hablé con Marifer y les dije que eso no podía pasar en un programa que albergar a la saga, porque no era, pues, nuestro sello y que, pues, lo que había ocurrido no estuvo bien, que si quería, luego nos juntábamos y hacíamos algunos apuntes de lo que había ocurrido. Ahí quedó. Marifer, luego de esto, empezó a dar un montón de entrevistas. Yo le pedí, pues, que ya, si se había dado un abrazo, porque ella quiso, ¿eh? O sea, aquí nadie, nadie, absolutamente nadie le dijo que lo hiciera, que si ella había dado el abrazo de la concordia al final del programa, que respetara su palabra y que ya, ahí murió, ¿no? Había sido un programa desafortunado para ella, porque así se sintió ella, pero que ella, que lo dejara pasar, que así es esto, que luego pasaba otra cosa y que, pues, en fin, eso fue lo que yo asusté. El día de ayer que Marifer tenía programa junto con Sebastián y junto con Ernesto, la estuvimos localizando, bueno, por parte del equipo de producción para ver a quién traían de invitado, etcétera. Y nunca contestó, hasta que finalmente respondió que ella no vendría el día de ayer. Hasta aquí mi reporte. Eso es todo lo que ocurrió, ¿no? Este, yo ahí me quedé, que ayer no venía y luego todo este escándalo, que si me renunció, no, no, no. A mí ni siquiera me llamó, no me dijo, pues, cómo se sentía, siguió haciendo, pues, estas declaraciones. En fin, Marifer es una especialista en su tema, yo la respeto. Niurka es una mujer que hace poco estuvo conmigo, me divertí con ella, disfruté de haber compartido, pues, una conversación y sostenido una conversación con ella. En fin, ya lo demás, neta, ya es demasiado. A mí me parece. No, si no, no me renunció, dejó de venir, eso es todo. Y el programa, si Ernesto y Sebastián quieren seguir haciéndolo, aquí, como siempre, está el espacio para gente profesional, comprometida y talentosa. Porque en este espacio, bien, para este programa, vemos personas que dejamos la piel cada día. Incluyo a todo mi equipo, cada uno de los integrantes de este equipo de trabajo, nos esforzamos, venimos y dejamos la piel en este esfuerzo. Es un esfuerzo informativo y de entretenimiento, es lo que hacemos. Es todo lo que tengo que decir al respecto y la verdad no voy a decir más, porque como lo dije en un momento, aquello fue una verdulería y yo ya no quiero estar metida ahí, ¿no? Es todo. Y sí, efectivamente, como dice el TV Notas, cuando Marifer me dijo, lo único que dice es cierto el TV Notas, yo le dije, no hay lana, yo ahorita no tengo lana, si quieres lo hacemos y vamos viendo, a ver qué pasa, si funciona el programa, este, vamos viendo. Eso es todo, hizo cuatro programas, ¿no? Cuatro programas, hizo cuatro programas. Un mes. Hacia de la mecha, dejan claro que ella no se despidió a Marifer Centeno y ella fue la que decidió irse del programa, incluso sin siquiera hablar con ella personalmente ni despedirse de nadie. No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y compartir nuestro video. ¡Hasta pronto!